Hay un foro de una munición única detectados en el área. Hay que estar preparados. Esta no es la primera vez que sucede este tipo de cosas, ¿eh? Mi papá me dijo que en el 68 tuvimos un brote centrado aquí en Pensilvania. Volvió a ocurrir en Louisville en el 85. Entonces, ¿por qué nunca supimos de ello? Los militares lo ocultaron. ¿Tu papá te contó toda esa mierda? No me subestimes. Yo investigo por mi cuenta. Verifiqué los hechos. Encontré las piezas faltantes. ¡Ah! ¡El aire libre!